¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2015? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2015? Desde el punto de vista de eficiencia energética se hizo el acompañamiento a proyectos relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en temas de ahorro de energía eléctrica y de reducción en el consumo de combustibles. Por otro lado, realizamos un taller para 30 personas que se capacitaron como auditores internos en huella de carbono con el IconTech. De estas 30 personas, cerca de 25 personas cumplieron con todos los objetivos y alcanzaron el logro de ser auditores internos de huella de carbono, lo que facilitará al interior de las empresas el desarrollo de inventarios y los procesos de verificación y de desarrollo de reportes. Durante el año pasado también se hizo una consultoría para el desarrollo de la herramienta de cálculo de huella de carbono a nivel corporativo. Esta herramienta de cálculo de huella de carbono ha sido consultada y ha sido acompañada en su desarrollo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este año vamos a tener disponible esa herramienta en la web para que cualquier organización, independientemente del sector productivo en el que esté o de la actividad a la que se dedique, pueda calcular la huella de carbono corporativa. Va a ser totalmente gratuita, va a estar disponible en una página de acceso público y se va a constituir en la base para el protocolo MRB del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su componente corporativo. Durante el año pasado también el MBC Colombia acompañó a través de una consultoría con Incombustión, que es una unión temporal de varias universidades del país, la actualización de los factores de emisión de gases de efecto invernadero para los combustibles. Antes teníamos un documento que era el FECOC 2003, ya llevaba más de 10 años publicado y durante el año pasado se hizo una actualización con verificación y desarrollo de análisis de laboratorio de varios combustibles y actualización de los datos de otros que estaban, digamos, pendientes de actualizar. Y como resultado de esta consultoría vamos a tener un nuevo esquema o unos nuevos factores de emisión para los combustibles colombianos que van a permitir actualizar los inventarios de gases de efecto invernadero corporativos e incluso el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Desarrollamos consultorías para cuatro guías relacionadas con los temas asociados a los inventarios de huella de carbono, entre ellos la guía para el sector de combustibles o para incluir el tema de combustibles en huella de carbono, la guía para el sector servicios, guía para el sector agropecuario y alimentos y una guía para el alcance 3 en la huella de carbono. Esperamos durante 2016 desarrollar una guía más en el tema del sector de residuos, tanto residuos líquidos como residuos sólidos. Durante 2015 también documentamos estudios de caso en cuatro organizaciones, revisando diferentes aspectos relacionados con la huella de carbono y las implicaciones que tiene esta en la productividad de la organización o en la gestión ambiental de la organización. Asimismo, revisamos como estudio de caso el hecho de que las organizaciones implementen o utilicen energía renovable al interior de sus procesos o de sus actividades organizacionales y también el tema de la mejora o la identificación de potenciales proyectos para el incremento de la productividad en las organizaciones. Son cuatro estudios de caso en diferentes organizaciones con diferentes sectores productivos que nos van a permitir mostrar los resultados que ya hemos venido obteniendo y que las mismas empresas han alcanzado gracias a sus políticas internas de gestión de huella de carbono y de gestión ambiental. Asimismo, durante el año anterior se hizo promoción de cuatro acuerdos que tenemos con el sector financiero en MBS Colombia para que las organizaciones que quieran puedan acceder a beneficios y a productos crediticios con mejores condiciones en cuanto a tasas de manera que puedan desarrollar sus proyectos de huella de carbono de una forma más económica y tengan unos beneficios mayores. La idea durante el 2016 es continuar la promoción de este tipo de actividades y poder llevar a las empresas con un acompañamiento directo en el tema financiero para que las que lo consideren y quieran desarrollar el proyecto puedan acceder a estas líneas y a estos productos financieros. Todos estos logros y todas estas actividades realizadas en el componente 3 con diferentes organizaciones van a permitir que estas empresas creen las capacidades para calcular y gestionar su huella de carbono de manera que eventualmente puedan iniciar procesos de mitigación de los gases de efecto invernadero y posteriormente procesos de compensación de su huella de carbono a través de la compra de certificados o a través de proyectos de reforestación o proyectos que les permitan reducir y mitigar la huella de carbono que están ocasionando. En últimas lo que buscamos con todas las actividades que realizamos en el componente 3 es que el empresario se empodere y desarrolle las actividades por sí mismo, las actividades relacionadas con su huella de carbono y con toda la gestión del cambio climático al interior de la organización. Hago una invitación a todas las empresas del país para que se interesen por el tema del cambio climático y por la realidad y por las condiciones que estamos viviendo en la actualidad y pongan de su parte a través del cálculo de su huella de carbono, a través del desarrollo de un plan de mitigación o de un plan de gestión de esa huella de carbono que incluya proyectos relacionados con la reducción de las emisiones y también proyectos relacionados con la compensación a través de los bonos de reducción de emisiones o los bonos de carbono que van a estar disponibles en el mercado voluntario que se está desarrollando en nuestro país gracias a MBC Colombia. Gracias.